Cuando estás conmigo Todo es diferente La calle, la gente Toda la ciudad Cuando estás conmigo Siempre el tiempo es poco Tú me dejas loco De felicidad Cuando estás conmigo El amor no es cuento Todo lo que siento Es una verdad Cuando estás desnuda Cuando estás vestida Cuando estás despierta Cuando estás dormida Siento que mi vida A tu lado es más Cuando estás de falta Cuando estás de frente Cuando estás cansada Cuando estás ardiente Todo es diferente Si conmigo estás Si conmigo estás Tengo casi todo Feliz y a mi modo Yo te pido más Cuando estás dormido Quiero que te quedes Quiero que te quedes Pero es imposible Siento que mi vida Siento que mi vida Siento que mi vida A tu lado es más Cuando estás desnuda Cuando estás desnuda Cuando estás desnuda Cuando estás cansada Cuando estás ardiente Todo es diferente Si conmigo estás Si conmigo estás Tratamos de ofrecerle Lo último de este año De los siracundos Que va a estar aproximadamente En 20 días Al alcance